Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar Jura que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto Cómo sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cantaba Amigo Ay, cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Jura Que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurugugu Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Las piedras jamás Yo tengo una vaca lechera Tiene una metralla en la teta Su leche sabe a pólvora y sangre Dame de mamar mi, dame de mamar mi, dame de mamar mi vaca lechera ¡Oh! 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 ¡Oh!